Elías. Bruno me dijo que perdiste todo. Puta, que lo siento. Yo lo siento mucho más. Pero ahora tengo que ir donde la Yolanda. Hoy está de cumpleaños. Don Elías, por favor. De nuevo unos segundos. La señora Julia tiene algo importante que hablar con usted. Por favor. A ver. Dime, ¿tu hija sabe que nos hemos encontrado últimamente en las carreras? No. ¿No? Para que veas que soy una mujer muy generosa, te voy a hacer un préstamo. ¿Cómo? Un préstamo. ¿Tú harías eso por mí? Por supuesto. Nos conocemos de toda la vida, Elías. Sí, claro, claro. Pero toda la vida. Tú me has odiado. A mí, a la Yolanda. No, no. A toda la familia. Esas son cosas del pasado. ¿Yo de rencorosa? Nada. ¿Veis? ¿Qué? ¿Hasta cuándo comes, mi amor? Ay, mamá, en el último. No, no, no te he comido mucho. Oye, ¿y tu abuelo lo llamaste? Sí, me he llamado todo el resto y no lo contesto. A mí tampoco me contesta. No, 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 no. Ya, vaya, vaya, ya. A la que te vayas a la izquierda. Papito, soy yo. ¿Dónde está? Oiga, vengase. Por acá lo estamos esperando. Incluso yo con la Diana de sorpresa. Ya, vamos, papá. ¿Cómo es posible que ni para el día de mi cumpleaños te deje las carreras, oiga? Una cosa, una cosa que no puedo explicarme con Caimé. Bueno. Si me prestas unas lucas, yo te prometo, te juro por la Yolanda, que es lo más lindo que tengo, que te voy a devolver hasta el último peso. Yo sé, yo sé que tú eres un hombre honesto. Don Elías, por favor, tenga la amabilidad de firmar este documento. ¿Qué es eso? Solo un trámite para formalizar el trato. No, no es necesario. Entonces no hay préstamo. Por favor. Gracias. ¿Dónde? Acá. Acá. Por favor, la gente de sonido, quiero bajar un poquito lo que va a ver en la música. Amigos, amigas, muchas gracias por estar todos aquí en este día tan lindo, tan especial para todos, porque hoy está de cumpleaños una persona muy especial para mi corazón. con la gran Yolanda Garrido de Marabolini. ¿Vos que te metís? Así que desearles de todo corazón y todos ustedes un muy feliz cumpleaños a la reina de Franklin. No me perdonaría nunca de haberle echado a perder el cumpleaños a la Yolanda. Imagínate, tu hija se merece lo mejor del mundo, ¿no? Mmm, yo creo que no, no voy a apostar nunca más. En serio, nunca más. Con lo que me prestaste, lo primero que voy a hacer es pagar mis deudas. Ah, muy bien, qué responsable. Salvo que, bueno, no era un préstamo. ¿Cómo? No, era un préstamo. Me acabas de vender tu galpón, Elías. ¿Qué? Eso. Eso es imposible. Totalmente posible. No, el galpón es de la Yoli. Ah, es que eso, eso no va a ser posible. Porque yo te acabo de comprar tu galpón, Elías. Tú firmaste. Mira, aquí está tu firma. ¿Esta es tu firma, sí o no? Ahí está tu firma. Y ahí está el documento que yo te di, todo legal. Me engañaste, me engañaste. ¿Qué es lo que me hiciste firmar, estafadora? ¡Yo, estafadora! Por favor. Ese galpón iba a ser de mi marido y tú te adelantaste y lo compraste. ¿Por qué eres un traidor de la peor calaña? Bueno, hoy, Elías, se ha hecho justicia. Aquí y ahora se hizo justicia. Y ese galpón ahora es mío y de mi hijo Frank. ¿Qué? Me engañaron, me robaron, los dos, me robaron. Nadie la ha robado, don Elías. Usted firmó el contrato de compraventa voluntariamente. Dale mis saludos a tu hija. Espero que pase un muy, 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 muy feliz cumpleaños. ¿Y sabes qué? Yo que tú ahora me iría de aquí porque este lugar es para gente decente y vos soy un roto de mierda. Me inel me dará grabando tu hijas. ¡Ay! 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 ¡Ay!